... Chica de madre, chicha marrano. Marrano de cargada, como mes puta, cabrón. Como mes puta, güey. Así, cabrón, así, puto. Ahora, puto, suéltame, cabrón. ¿Qué pasa, pendejo? 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 ¿Me van a leer una, güey? ¿Qué pasa, pendejo, cabrón? ¡Gato de mierda! ¡Cállate, puto! que seguridad no haya aquí en el aeropuerto ¿no? no lo vayan a dejar entrar por favor no vamos a subir no vamos a volar ahora nos vamos a estar a todos ya vamos para llegar y aquí nada Fuera, 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 fuera.